Pese a la limpieza que viene realizando la ministra Agarré en la Policía Federal, todavía, a pesar de que se han desvinculado a unos 20 funcionarios recientemente en la Policía, todavía hay gente que está en la fuerza que está bajo sospecha. Estamos con Emilio Ruchansky por este tema. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Sí. La verdad es que no iba a ser gratuito. Hay que pensar que cuando se hacen este tipo de remociones es un cambio de paradigma, porque estas personas que fueron sacadas de la fuerza... No sacadas, hay solamente dos personas expulsadas, pero además tienen denuncias penales con una carga probatoria importante en contra. Comisarios. Exactamente. Comisarios y también jefes de calle, algunos auxiliares que estaban obviamente en la calle, gente de brigadas que iba a cobrar estas coimas a los negocios. Coimas a prostíbulos, el juego... Y también extorsiones a comerciantes, que son directamente extorsiones. O pagás o te liberamos la zona y te roban. Esto tenía que tener algún tipo de respuesta. Bien. Anoche tuvimos un hecho bastante complejo. Es un robo en moto, cuatro negocios robados en al menos, no sé, menos de diez cuadras. En Recoleta. En Recoleta, que es un lugar, digamos, central, ¿no? Porque ahí parten muchos de los reclamos por la inseguridad. Digamos que está el ala más dura de los vecinos. Y realmente ha resultado bastante llamativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está creyendo? Esto puede ser un mensaje. Se libera esta zona, la comisaría 17, la 19, liberan la zona para dar una respuesta, decirles que, bueno, todavía tenemos una autonomía policial. No nos molesten. Las Kistan son un negocio que vienen de años. Todos sabemos. Cualquiera que vaya a cualquier lugar, cualquier comercio, y pregunte al comerciante si le paga a la policía, estoy seguro que la mitad le va a decir que sí. Y este ha sido un golpe, porque por primera vez un ministerio denuncia a la fuerza. No está del lado de la fuerza diciendo, bueno, vamos a defenderlo, y la denuncia viene de afuera. La denuncia viene de adentro. Además de una investigación de asuntos internos. Y lo de Recoleta fue robos en una moto, varios asaltos seguidos, y la policía no apareció. En ningún lado hay una zona que hay muchísima policía. También hay otra hipótesis, que yo creo que también es una hipótesis acertada. Si esto no es una interna policial, en el sentido de que terceras líneas de la policía están tratando de bajar al jefe para quedarse ellos con esas quintas. Exactamente. Hay que decir que todas estas personas denunciadas no vivían de su sueldo de policías. Ninguno. Tenían terrenos en countries, tenían terrenos, casas suntuosas en la costa, yates, autos lujosos, algo que muchas veces los propios suboficiales que trabajan en la fuerza y recién empiezan, ven de una forma escandalosa. Y de hecho se ha avanzado mucho en esta denuncia, porque hubo suboficiales que empezaron a hablar. Eso también nos habla de que se hable un frente interno dentro de la fuerza, que creo yo es muy interesante porque el cambio puede provenir desde ahí, desde la propia base de la fuerza. Vamos a ver si esto no resulta también en una venganza de los jefes hacia esos suboficiales. Si los identifican, no los van a identificar. Pero también creo que es una señal, es una señal muy potente porque puede haber un enfrentamiento ahí y no sabemos en qué puede terminar. Muy bien. Gracias Emilio. Vamos a ver cómo sigue. Chao, hasta luego.